TV Sur Canal 14 estuvo en la presentación de este galardón que se llevó a cabo en el Museo Nacional en San José con gran cantidad de medios de comunicación de todo el país. Este reconocimiento es impulsado por el Banco Popular en combinación con la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, el Vice Ministerio de la Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y la Asociación Empresarial para el Desarrollo. De cualquier forma de organización en que el bienestar se le pueda llevar a las comunidades, el Banco tiene entre sus objetivos estratégicos favorecerlo. Y nos parece que la Economía Social Solidaria, que es una forma complementaria de generar riqueza para los costarricenses, hay que apoyarla, hay que motivarla, hay que incentivarla. Desde el Ministerio de Trabajo ven lo valioso de esta iniciativa para todo el país, pero en especial para zonas rurales. La idea es reforzar el carácter empresarial e impacto social y ambiental. Para mí esta iniciativa es esencial para que los actores públicos y privados de la Economía Social Solidaria puedan evaluarse ellos mismos. Es esencial para la política pública que estamos construyendo, pero nosotros lo que queremos es favorecer a quienes lo hacen bien y promover que los que no lo hacen tan bien, lo hagan tan bien como ellos. En esto son prácticas empresariales muy comunes en otros sectores. Marvin Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, destacó que Pérez Celedón tiene potencial para que las empresas del Cantón luchen por este galardón. En muchos se distingue por los impactos positivos que han generado las empresas de Economía Social Solidaria. Ahí es como un valle que está muy bien representado por la Economía Social Solidaria. Y no voy a dar un nombre, porque hay muchos nombres ahí, pero que hay las asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas, las cooperativas, los sindicatos, porque hay un sindicato que tiene una empresa muy, pero muy interesante, una empresa productiva de Economía Social Solidaria. Entre otras, porque hay muchos. Yo no tengo duda de que muchos de ustedes disfrutan del agua, agua potable, producto de una asada. Esta sería una forma de fomentar un crecimiento en la zona sur del país. Y yo creo que si hay una región donde hay una gran oportunidad de incentivar todavía más este tipo de estrategia, es Pérez Celedón y la región Brunca. No es sencillo, si fuera tan sencillo como sentarse alrededor de una mesa e inventarse una empresa, que además resuelve problemas sociales, ¡guau! No es tan sencillo. ¿Por qué se monta el galardón? Porque el galardón lo que pretende es mostrar que ya hay muy buenas experiencias, que esto no es una cosa nueva, que ya se ha venido haciendo en el país, que tenemos mucho que aprender de eso que ya sucedió. El presidente de la Junta Directiva del Banco Popular destacó su afinidad por el cantón generaleño. Pérez Celedón siempre ha sido una comunidad con la que yo me he sentido muy identificado desde muy joven por medio de la Universidad Nacional. Yo siempre fui académico en la Universidad Nacional y me tocó muchas veces participar en las actividades y a veces hasta en los conflictos estudiantiles de la sede regional allá en San Isidro. Y la vida le da a uno oportunidades. Después, más adelante, cuando me jubilé, estaba muy ligado con Copa Alianza también. Este galardón busca reconocer las buenas prácticas desarrolladas por empresas de la economía social solidaria, en virtud de los impactos positivos que generarán en las distintas dimensiones de desarrollo humano sostenible. La recepción de postulaciones comenzó este 1 de junio y se extiende hasta el 30 de este mes y se hace mediante el sitio web www.galardones.com